Soy Sonia Paracampo, de Punta del Este Uruguay. Quiero agradecer al Ente Cultural de Tucumán por estar participando en el VI Encuentro Internacional de Narración Oral Congresales de la Palabra y también al Grupo de Tucucuentos Solidarios. Una fría mañana de invierno del mes de julio de 1965 yo me dirigía para la escuela. El frío era cortante y también había una niebla espesa que no me dejaba ver ni la esquina. Pero había algo que a mí me llamaba la atención. Era un sonido angustiante, extraño, que nunca lo había escuchado anteriormente. Unos metros antes de llegar a la escuela mis compañeros me hacían señas y me decían apurate que nos tenemos que ir a la playa brava para ver un barco que encalló. Inmediatamente me uní a ellos. Íbamos corriendo por la vereda envueltos en esa niebla y que cuando llegamos a la playa el corazón parecía que se nos salía del pecho. Ahí quedamos asombrados ante ese barco que parecía un fantasma a través de la niebla con ese sonido de su sirena angustiante, doloroso nos enteramos que era un carguero argentino que se llamaba Santa María del Luján. el olor a mar era muy intenso el olor a mejillón, a algas estuvimos un ratito nos fuimos enseguida a la escuela porque era horario de la clase esa mañana nos costó muchísimo concentrarnos en la tarea todos los días por la tarde mi padre me llevaba para ver el barco ahí me pude ir enterando que este carguero argentino venía por el océano atlántico desde Porto Alegre, Brasil hasta el puerto de Buenos Aires, Argentina pero al pasar por la playa El Emir en Punta del Este la niebla le jugó una mala pasada hicieron una maniobra mal y quedaron ahí ahí, encallados en las rocas costó mucho trabajo bajar la madera hasta que decidieron tirarla al agua así las corrientes la podían traer hacia la orilla pero con tanta mala suerte que hubo unos temporales y toda esa madera fue mar adentro hasta que fue desperdigada a lo largo de la costa atlántica en las playas de la Barra, Manantiales, de Rocha había maderas desperdigadas por todos lados que la gente las levantaba y hacía construcciones con ellas de ese barco no queda nada se fue destruyendo completamente hasta que hoy en día se puede ver solo un testigo que es un hierro que sobresale del agua que pertenecía a la caldera de ese barco Música 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 Música